La mujer murió con 20 apuñaladas y fue abandonada en vía pública. Estos fueron los indicios que llevaron al fiscal determinar imputar al individuo por el delito de feminicidio. En la región del cuello y parte del tórax se ha dado con una persona de 64 años de sexo masculino, quien era el concubino que presumiblemente está como presunto autor. Él ha sido aprendido en horas de la mañana. Se espera que sea trasladado a celdas judiciales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Estamos justamente en ese proceso de encontrar el arma con el cual ha sido victimada, por lo tanto nosotros debemos escoger plenamente.